Música Amigos míos en todo el país tengan ustedes muy buenas tardes, que gusto es estar compartiendo nuevamente un espacio más de salud, en este su programa Horizontes Médicos, un programa dedicado justamente a incentivar el conocimiento médico, el conocimiento científico para el diagnóstico oportuno y temprano de cualquier enfermedad. Y en esta tarde, mis queridos amigos, el programa Horizontes Médicos tiene la grata satisfacción de tener como su invitado especial y de honor al distinguido colega médico, el señor doctor Jorge Carvajal Andrade. El doctor Jorge Carvajal Andrade es un distinguido médico cirujano graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, posteriormente a su incorporación de médico general, y en méritos y con dedicación a la proyección vocacional que ya lo alentaba, incursionó por la cirugía, obteniendo un brillante curso intensivo y duradero de cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, en el curso de posgrado correspondiente. Inquietado por perfeccionar todavía en cirugía, logró una importante beca de estudio que la completó en cirugía digestiva en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, allá con los maestros de la Escuela Brasileña de Cirugía. Bueno, larga es la trayectoria formativa que ha tenido el señor doctor Jorge Carvajal Andrade, que lo ha llevado, digamos, a puestos importantes de ocupar en el área de cirugía como jefe de emergencias en el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia. También ha sido jefe de cirugía general en el Hospital Luis Bernaza, pero también fue jefe de una sala, la Sala Santa Cecilia, famosa sala en donde estaban prácticamente los mejores cirujanos de la ciudad de Guayaquil. Al lado de los maestros, se formó una escuela prácticamente de cirujanos brillantísimos que daban lustre a la cirugía ecuatoriana. Ha sido ayudante también de cátedra en cirugía, también ha sido profesor de cirugía en la Universidad de Guayaquil. Y bueno, ¿qué más le puedo indicar como para adornar la trayectoria que registra el doctor Jorge Carvajal Andrade, que hoy tiene su consulta privada en el Hospital Clínica de Kennedy, pero de San Borondón. En esta tarde, mis amigos, hay una patología que nos han pedido que hablemos un poco de ella. Y vamos a sacarle toda esa experiencia que el señor doctor ha acumulado en tantos años de servicio. Ya diríamos, no le he dicho que fue hasta nuestro subdecano y decano en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Y la experiencia acumulada, doctor Carvajal, me permite preguntarle un tema que es prácticamente recurrente que nos piden, los famosos reflujos gastroesofágicos. Cuéntele a la comunidad, en la experiencia suya de profesional reconocido internacionalmente, doctor, ¿qué significa el reflujo gastroesofágico? ¿Qué es un reflujo, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Primeramente, te agradezco esta oportunidad. Usted sigue liderando la diseminación de los buenos conceptos médicos a nivel social, por lo cual me siento honrado de estar en tu programa, Lucho. Buenas tardes a todos y a todos quienes nos miran. El reflujo no es sino la recuperación involuntaria del contenido del estómago hacia este tubito que ustedes ven aquí que se llama el esófago. El esófago es un tubo muscular que en sus primeros tramos tiene musculatura voluntaria. Por eso es que usted puede engullir, deglutir, tragar, como usted lo... Cabeza abajo. No, cabeza abajo son los vampiros. Y los últimos tramos son envolturas musculares involuntarias que contestan al reflejo y la presencia del contenido, el momento del bolo digestivo que pasa hacia el estómago. Normalmente, el esófago tiene una función que se llama, una de sus funciones se llama aclaramiento esofágico natural. Eso significa que si usted tiene tres regresos de ácido hacia el esófago, el esófago tiene la capacidad de evacuarlos inmediatamente por vía reflejo. Si ese número de veces que se produce el reflujo se supera esa medida de forma crónica sucesiva, el esófago se va afectando progresivamente hasta que puede llegar a hacer daño en sus capas interiores, que se llama mucosa. Correcto. Lo importante también aquí cabe resaltar que en el reflujo tiene mucho que ver el refluxato, es decir, las mezclas que comemos junto con el ácido. Si el ácido péptico pasa al esófago, puede llegar a ser una lesión. Pero si eso se aumenta, por ejemplo, con bilis, para aquellos que tienen problemas de las vías biliares de la vesícula, si el reflujo es con ácido y bilis, la bilis es mucho más agresiva, mucho más deleteria que el mismo ácido del estómago. Por eso es que las cantidades de veces que se produce ese reflujo, el contenido que tienen y la disposición anatómica que evolucionan o al nacimiento con defectos o progresivamente con el aumento de peso o con la edad, los mecanismos normales que tiene el esófago que lo ayudan a hacer esta diferencia entre un lado y el lado gástrico, se lo convierten en una enfermedad o patología que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Interesante. Es, tiene como iniciales el ERGE. Hay interesante esa primera exposición, mi querido doctor Jorge Carvajal. En alguna medida como que las dos, tres veces como que el esófago devuelve automáticamente, un automatismo, ¿no? Y parece que a la cuarta o quinta, qué sé yo, como que se resiente y ya dice, bueno, pues ya, orgánízate tubo digestivo, ¿verdad? Observa las normas de cómo debe proceder. Es muy interesante, doctor. Y yo creo que el contenido del estómago donde está el ácido clorhídrico, en este trabajo que hace con los fermentos digestivos del estómago, ¿verdad? Sí. Ese ácido puede ser el ácido clorhídrico que es muy fuerte, imagínese el ácido. Puede subir un poquitín, no sé qué cantidad, pero comenzar a lastimar ese músculo que cierra, ¿no? No se cierra ese esfínter, doctor. El esfínter es susceptible a varios factores. ¿Ya? Primero, es que tiene que estar dentro, aquí estoy quitando el estómago, aquí está el esófago terminal, pero la porción de esófago intraabdominal tiene que ser mínimo de 3 a 4 centímetros. Pasando el diafragma. Pasando el diafragma. Porque es clarísimo que acá el esófago, en la parte torácica, tiene presión negativa. En cambio, en el estómago, en la parte abdominal, tiene presión positiva. Entonces, por eso es que el aumento de peso es deleterio para los pacientes que tienen reflujo. El obeso tiene mayor probabilidad de tener problemas de reflujo. Por varias razones. Nosotros tenemos, aquí usted tiene el diafragma, ¿verdad? Esa parte que se para. Y esta parte donde entra el esófago, el abdomen, que está aquí, es un músculo llamado hiato, que es como su corbata, ¿verdad? Elegante mi corbata. He venido con una corbata, por favor. Se la ve muy bien, doctor. Esta corbata muscular tiene por objeto ayudar a cerrar lo que se llama esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Que es en pacientes, por ejemplo, embarazadas, en que su abdomen tiene que subir y aumentar. Así no suba de peso, produce la actitud hormonal y por presión de esa musculatura. Y entonces, todo el complejo antirreflujo está dado por este musculito que es lo de hoy, la angulación del estómago y el esófago, que se llama ángulo de gis, la válvula intragástrica de gubarof, que es como un flap, como una compuertita que tenemos de mucosa, más el efectivo trabajo del esfínter. Todos esos mecanismos nos llevan a protegernos de la subida del ácido. Lo importante, que vale la pena mencionar, que me estaba pasando, es que la cantidad de consultas por este motivo es bien alta. Y entonces sí debería difundirse y... Como lo hacemos ahora. Exactamente. A la cultura de la comunidad ecuatoriana. Para que la gente sepa que tengo esto y tómate una sal de frutas. No es así. Va a tener alivios transitorios y cortos, pero tiene que hacerse diagnóstico, endoscopía, tránsito esofágico, manometría, pHimetría, que son los requisitos, por ejemplo, progresivos, como escalera que uno va subiendo para definir si el reflujo de un paciente u otro son quirúrgicos o no son quirúrgicos, son de manejo solamente clínico y de cambio de hábito. Quiere decir que esta patología que estamos analizando, queridos amigos, es demasiado frecuente epidemiológicamente hablando. Podríamos decir que gran parte de la población ecuatoriana y mundial en general se ve con frecuencia, es tema siempre de congresos, de conferencias médicas, doctores. Así es, así es. Muy, muy relevante su análisis a pesar de que no es considerada, no solamente aquí, en muchas partes no se la considera valiosa para diferenciar y establecer verdaderos diagnósticos, separándola del resto de los órganos intraabdominales especialmente. Hay una sintomatología que es obvia, ¿verdad? Usted, la pregunta clave es, ¿usted se despierta en la noche tosiendo? Sin estar con... O sea, se le va, no puede dormir y comienza a toser. Lo que sucede es que cuando uno está dormido, toda la musculatura, incluida la del diafragma, de la corbatita, tiene una relajación. Y si usted tiene contenido gástrico y no... Subiendo allá... Entonces, al momento que usted se acuesta, por comunicación, el ácido pasa libremente hacia el esofágico. Yo he visto pacientes con daño hasta de los dientes por culpa de un reflujo. Ya. Se llama sintomatología extraesofágica. Correcto. Tosedores crónicos, ¿verdad? Que piensan que tiene un problema respiratorio. Exacto. Y es un problema de... Ando con bronquitis, pero no se me va. Y visitan colegas y van y no llegan al diagnóstico. Y viene el otorrino, ve los senos piriformes en la faringe y dice, este paciente tiene reflujo. Oiga, ya usted topa un tema que es interesante. Los otorrinos generalmente cuando están medicando, recetando, siempre mandan algún producto como para mejorar la actividad del traslado del esófago al estómago. Piensan que algunos síntomas se pueden estar enmascarando ahí, ¿no? El otorrino es uno de los que, digamos, trabajan más también como medicina preventiva. Sí, sí. Pero qué interesante, mis queridos amigos, si tienen inquietudes sobre la temática que estamos observando, viendo y conversando con el doctor Jorge Carvajal, no duden en llamarnos a los teléfonos de la radio y también de la televisora. O sea, que teníamos problemas, mi querido amigo, pido disculpas por problemas de la conexión, pero pueden hasta por WhatsApp enviarnos sus preguntas. Tenemos también un par de exámenes clínicos que nos regala el doctor en la clínica allá en San Borondón. Mira allá donde va la élite de la sociedad. Pero bueno, vamos a ver si hay llamada telefónica, pero antes de ir. La élite son los amigos. La élite, correcto, mi doctor. Volvemos con ustedes en unos momentos, mis queridos amigos. Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos recordando a la colectividad que está compartiendo con nosotros el distinguido cirujano, el señor doctor Jorge Carvajal Andrade. Un distinguido médico de amplia trayectoria en el campo de la cirugía ecuatoriana y que realmente es una joya que tenemos nosotros en esta tarde aquí en este escenario. Doctor, estamos pensando, los norteamericanos comen demasiado tarde, ellos cenan 10, 11 de la noche y ya a las 7 y media a lo mejor están hasta los médicos en el hospital o los empleados en los trabajos. Es probable que allá en los Estados Unidos se dé frecuencia más alta. Tienen estudios grandes de reflujo gastroesofágico. Una experiencia enorme. Sí, de hecho, incluso yo conozco al jefe en el estado de Washington, el jefe de esófago, es un argentino nacionalizado allá, el doctor Pellegrini, que es uno de los papas de esto en el mundo. Y con mucha ingestión de carne, un argentino. El problema es que ellos comen alimentos demasiado grasos. Tienen mínimo obesidad de primer grado. Yo diría que el 90% del americano es obeso. La obesidad es el peor enemigo del reflujo. Para la producción del reflujo. A cualquier precio, el paciente, una de las primeras cosas higiénicas que debe de hacer es bajar por lo menos el 10% de su peso. Claro. Como parte del protocolo de tratamiento del reflujo. Dicho sea de paso, no todos los reflujos son quirúrgicos. El paciente, más o menos un 15%, es decir, si cogemos 100 reflujos, 15 tendrán que resolverse por cirugía. Si son sometidos a un buen protocolo de tratamiento en el que no solamente la medicina es la importante, el 85%, el 80% van a poder manejar su reflujo con todo cuidado. Entonces, las medidas incluyen la inclinación de la cama para dormir. No almohadones como se vende. Cama dura en todo caso. Cama dura. Cama dura, pero no. Almohadas duras. La cabeza, la cabecera de la cama debe de colocarse en las patitas de la cabecera un alza, un ladrillito de 20 centímetros. Esa angulación ya no permite por física que el reflujo por lo menos regrese tan frecuentemente. Le toma al esófago, correcto. Esa es una de las medidas básicas, bajar de peso, no comer hasta, si no, dos horas máximo antes de... De ir hasta la cama a dormir. Exactamente. Doctor, mucha gente dice, tengo como ardor, algo que me quema atrás, algo... ¿Eso podría ya etiquetarse como que es algo que está pasando de una potencial posibilidad de reflujo? La consulta es muy frecuente. Sobre este cinto. Me quedo con sensación de ardor, pero lo peor es que repito, repito el sabor de la comida hasta la garganta. Siente, ¿verdad? Sí, se siente la... Yo repito, doctor, lo que come, no me puedo tomar una sopita de pollo que tengo tres, cuatro horas que estoy que repite. Es verdad, el vaciamiento del estómago sucede hasta tres horas después de haber comido. Y entonces, si se mantiene con mucha grasa, es peor todavía porque hay más retardo en el vaciamiento gástrico, mientras más grasa es la comida. Tengo una inquietud, mi querido doctor Carvajal, esta situación de la pirosis, ese ardor, ¿no?, que muchas veces se levanta a la medianoche un paciente, muchas veces se confunde el infarto al miocardio con un problema de pirosis, de ardor ahí. Es verdad, doctor, hay una película, yo no he visto eso, cuéntelo, explíquelo para que la gente tenga... Te la recomiendo, se llama La Guerra de los Roses, es la historia de una... comienza con Michael Douglas que se siente infartado, va, ingresa y tiene reflujo. Tiene reflujo, o al revés tal vez. No, 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 tenía reflujo porque él creyó que se estaba infartando, es por lo que usted dice, la pirosis es tan fuerte que simula un ataque cardíaco. Y lo primero que tiene que hacer el médico en la emergencia es separar las posibilidades de un infarto que lo hace con un examen de laboratorio específico para enzimas cardíacas y con el electrocardiograma. Esto es importante, doctor, que el clínico, el médico pueda... Reconte, porque puede ser al revés. Puede ser al revés. Que el paciente siempre dijo, yo tengo reflujo, yo tomo pastillas, a mí me hace bien esto. Y un buen día. Y un buen día siente un dolor más fuerte y parecido. Y lo que tiene verdaderamente es un infarto agudo. Hay que distinguir eso. Exactamente, eso es bien importante poder separar la parte cardíaca de la parte esofágica. Y usted... Porque comparten el mismo espacio, ¿no? Aquí sacamos el corazón y el hígado para poder ver cómo el esófago que viene por la parte de atrás de la anatomía para ingresar al abdomen. Y esto es importante, mis queridos amigos, para que usted también, como persona que está escuchando este programa, le pueda hacer también la petición al médico, al clínico, oiga, ¿no será un infarto lo que tengo? No, tranquilo. Y entonces él se puede, como dice, inteligenciar, dirían avispar, dirían lo verdad, inteligenciar de que realmente es un problema, lo oculta bien y de repente dice, sí, en verdad hace un diagnóstico de un potencial infarto. En el ataque agudo de pirosis, el protocolo exige declarar no cardíaco al ataque a pirosis. Ahora, pero fíjese otra cosa, mi querido doctor, los medios también hablan de, ah, frente al ardor, tome bicarbonato, y hay un montón de sustancias que le da, y se toman, y a lo mejor es más cara el problema. Para no dar nombres, sal de fruta. Sal de fruta. Es un antiácido. Que puede ayudar a lo mejor. Ayuda. Bloquea, el bicarbonato de sodio bloquea inmediatamente la presencia de ácido. Se unen y se acaba el ácido. Pero eso no dura más allá de media hora. Sigue el problema. Entonces es un tratamiento. Mientras tocan los hábitos, etcétera. Exactamente. Correcto. Doctor, entonces el diagnóstico establecido, diría la gente, bueno, tratamiento médico, ¿cuándo puede llegar? Ah, le quería preguntar antes, perdóneme doctor, ¿los niños pueden padecer en pacientes jóvenes, por ejemplo? Sí. Niños también. Se ve, se ve, el niño, en ese caso, el defecto es anatómico. Ah, por un problema anatómico a nivel de la parte inferior de esos ojos. Exacto, con todos esos mecanismos que yo le describí, que se llaman mecanismos antirreflujo, ¿verdad? El esfínter, la angulación, la disposición del hiato, todo eso el niño puede hacer. Yo he visto niños que nacen con el estómago dentro del tórax. ¿Dentro del tórax? Se le trae, se va para arriba el estómago a la criatura así. Con la gran debilidad que tenía, o casi no formación, de esta corbatita que se llama yatlán. Doctor, diagnóstico ya más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, algo dijo Jack. ¿Cómo vamos a tratar la posibilidad de, cuando ya está el diagnóstico, la posibilidad de recuperar ese paciente? ¿Llevarlo a cirugía rápidamente cuando el paciente es quirúrgico? No, para poder operar un paciente tenemos que tener un protocolo cumplido, ¿verdad? Primera etapa es una endoscopía. Primera etapa es una endoscopía. Endoscopía, que es meter un lente por la boca. Esparrujo por ahí. Por la boca, entra y el lente verifica principalmente que no tenga daño mucoso llamado epitelio de Barrett. ¿Por qué es importante el epitelio de Barrett? Porque él, después de los 10, 15 años de estar presente en el esófago con un reflujo mal tratado, mal tratado, mal manejado, ese paciente va a morir de cáncer de esófago muy probablemente. Las posibilidades se le suben, sin que usted haya tenido antecedentes familiares, se suben como 10 o 15 veces más de tener cáncer de esófago. Cáncer de esófago. O cáncer de la parte alta del estómago, que también es frecuente el cáncer de esófago. Sí, no, está aumentando. Está aumentando, correcto. Y cáncer de transición, especialmente en Estados Unidos, ya que usted lo mencionaba, el cáncer de transición, es decir, de la parte final del esófago y de la parte proximal del estómago, esta parte en la que involucrando los dos órganos, uno en el tórax y otro en el abdomen, la cirugía es casi que maratónica. Maratón, tremendo, ¿no? Entonces, la endoscopía nos da una facilidad de diagnóstico. La endoscopía es la primera vez, además que descartar el epitelio de Barrett o la enfermedad de Barrett, va a haber el grado de esofagitis. De evolución que tenga. De esofagitis. Ya. Y además va a haber que el esfínter está abierto. Entonces, tiene la capacidad de darse cuenta que la transición, que es muy importante, está sin el soporte anatómico adecuado. Y además puede también detectar que el complejo esófago gástrico está metido arriba y nosotros no nos damos cuenta porque se llama hernia por deslizamiento. Hernia por deslizamiento. Después de la... ¿Endoscopía? Endoscopía, le pedimos un tránsito. ¿Por qué? Porque ella nos confirma el tránsito esofágico que es tomar una leche, un contraste. Leche de varios. Y tomarse, sí, tomarse varias radiografías y cinefluorografía, que se llama, que le hacen en un equipo de rayos X. Y ellos establecen qué grado, qué disposición anatómica, dónde está la transición exactamente, ¿verdad? Y es parte de... Se va aclarando el diagnóstico. Si no tiene, si el reflujo, vamos a suponer que es por una estenosis de píloro. Estrechamiento. La retención gástrica aumenta y el reflujo, por supuesto, ya no tiene... Usted sigue comiendo, sigue comiendo o tomando agua, no se evacúa adecuadamente, entonces sube hacia el esófago. El tercer examen es pHimetría. ¿Qué significa eso? Poner un electrodo muy finito a través de la vía digestiva. ¿Para precisar qué? Colocarla con el endoscopio. Se conecta a una maquinita que está grabando y usted en una tabla va anotando, estoy dormido, estoy comiendo, estoy trabajando, etcétera, etcétera, hora tras hora. Y a las 24 horas la máquina la lee, un software, la lee y dice, sí, este señor ha tenido respuestas o presencia ácida, porque la ponen más o menos a la altura del tercio medio. Ha tenido, en lugar de tener una o dos al día, ha tenido 15. Correcto. ¿Verdad? Definitivamente. Y el otro es la manometría, que ya nos mide el problema del esfínter. Definitivamente. Qué interesante todo el proceso de diagnóstico que tiene que experimentar el paciente para poder aclarar y tener una certeza diagnóstica y proceder al tratamiento pertinente. Mis amigos, los teléfonos ya están abiertos para vuestras inquietudes. Entonces, vamos a volver con ustedes en unos momentos. Gracias. 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 Y volvemos, mis queridos amigos, con ustedes. Tenemos una llamada telefónica, debe ser importante. Vamos a escucharla, doctor. Permítame que esa llamada telefónica entre. Atención, buenas tardes. Adelante con su inquietud. Buenas tardes, gracias. Muy amables. Felicitaciones por el programa. Gracias. Yo tengo una inquietud porque en un examen de ecoabdomen superior, hecho el 27 de febrero, me salió una información que en el comentario dice vesícula biliar con pequeñas imágenes de aspecto, no asegura, pero dice de aspecto de pólipo, la mayor de ellas mide 2.4 milímetros, incluso hasta la mide, sobre la cara interna. Y entre paréntesis dice a descartar pólipos vesiculares. Al presente estudio debe correlacionarse con datos clínicos de exámenes complementarios. Ok. Posterior a este examen que fue en febrero de este año, me hicieron otros dos o tres exámenes de eco. O uno de ellos que ya tenía programado, volvió a salir, bueno, perdón. Posterior a este fue como a la semana siguiente y no salió nada. O sea, en una clínica que yo mismo me hice por esta duda que yo tenía aquí, le dije al doctor, me sale esto y me dice, no, no aparece nada. Pero después en un, creo que fue en el mes de marzo, si no me equivoco, el médico ecógrafo que me hizo esto me dice, tiene un pólipo en la vesícula. Me dice, tendría que operarse si es que eso llega a crecer. Cosa que me dejó pensando porque yo desconozco el término pólipo y qué puede conllevar a esa situación, si es realmente grave o no. No le pude hacer la pregunta. Pero con ese temor volví a hacerme una ecografía, dos ecografías incluso. Una ese mismo día a la media hora y en otro lugar, obviamente, particular. Y la ecógrafa me dijo, no, no estoy viendo nada. Me dice, incluso me hizo nuevamente porque yo le hice el comentario que me habían hecho hace media hora antes. Y me dice, no, no tiene nada. Mire, incluso me enseñó ella. Luego, al siguiente día, o dos días después, me hice nuevamente en otro lugar, particularmente así. Y un médico cirujano que tenía su equipo me dice, no, no tiene nada. No estoy viendo nada sobre lo que usted me dice. Probablemente se equivocó. Entonces, dos o tres versus dos que dijeron sí. No sé si sean falsos positivos. ¿Qué opina usted, doctor? Permanezca, permanezca en línea porque el doctor le puede repreguntarlo. Permanezca en línea. Doctor, ¿qué le parece este caso? Ahí es bien interesante porque es muy frecuente, muy frecuente, especialmente en varones, lo que se llama imágenes pseudopolipoides. Ya, pseudopolipoides, que parecen polipo ya. 99% son pequeños calculitos, pequeñísimos, que debido a la situación de que la vesícula está comenzando a funcionar mal, se embeben, se envuelven de moco, porque en los órganos digestivos tenemos mucosas que producen moco, y se pegan a la pared y dan la sensación ecográfica de existir como pólipo. El momento, la única explicación para tantas ecos frecuentes aquí son que probablemente, ¿verdad? Estos pequeñísimos, porque son como arenitas, pequeñísimos, han logrado pasar al intestino, se van, se vuelven a formar, y siempre va a estar con eso. Mi consejo es, no se tome tantos ecos, guarde el más, el más, el que más figura tenga de las imágenes de pólipo, y en seis meses usted se vuelve a hacer y compara los dos ecos. Pero hágase en una buena máquina ecográfica. ¿Qué edad tiene usted, señor? 55. Sí, entonces usted tiene todo el tiempo para poder controlar esas formaciones. Así que lo que tiene que hacerse es una prueba para pedir cómo está funcionando su vesícula, que se llama test de boiden. Usted va en superayuno a hacerse el examen, ¿verdad? Después de que le miden las máquinas, una buena máquina, vaya donde un buen ecografista, una buena máquina le mide el volumen de su vesícula, del contenido de la vesícula, usted va a desayunar, a los 40 minutos se vuelve a medir. La respuesta se llama colexistoquinética, es decir, para usted que no es médico, la respuesta significa cómo está funcionando la vesícula. Y entonces si todo está bien, usted hágase un eco cada año, pero por controlarse, pero no porque tiene nada. Doctor, yo lo voy a interrumpir. ¿Qué le parece si conversa con él? Porque veo que el hombre se hace una vez un eco, vuelve al mes, etc. Vea lo mejor en su consultorio. Con todo gusto. No se disgusta. Lléveme todos los ecos. Amigo, ¿está en línea? Sí. Deme su nombre para que lo lleve el doctor y le voy a dar el teléfono, que va a llamar al teléfono que le vamos a dar para que saque una cita en la clínica Kennedy de San Borondón. ¿Sí? Deme su número, de su nombre, por favor. ¿Mi número? No, no, el nombre, el nombre. Ah, David, David Zambrano. David, don David, es nombre bíblico, David Zambrano. Yo creo que el rey David también tenía esto, ¿no? Era peleador el rey David. Tiene bastantes mujeres. Vea, niña secretaria, tómele el teléfono para, digamos, que le dé el teléfono del doctor a la llamada. Correcto. Ya. Don David Zambrano. Muy bien. Espero que se mejore. Llévele todos sus exámenes. Cuando ya el doctor le dé la cita, por favor. No coma frituras hasta que lo vea. Ya. Y gracias, mi querido doctor, por su generosidad. Pero tenemos todavía otro examen que podemos regalar, ¿sí o no? ¿Te me dijo dos, no? Sí, sí. ¿O tres? Bueno. ¿Hay otra llamada? ¿No? ¿Hay otra llamada, doctor? Con gusto. Esto me gusta. Sí. Sí, no. Es que hay que orientar a la economía. Sí, sí, sí. A veces uno se desespera y va al... Es una locura eso. Asustar al paciente es lo que menos debe hacer. Sí. Correcto. A ver, si ya está en línea, permítame esa entrada. Vamos a ver esa entrada de qué se trata. En verdad que es importantísimo, ¿no? Es que a veces uno se asusta, doctor, ¿no? Sí, sí. Y tiene temor de algo malo. Y eso pasa con relativa frecuencia. A ver, don David Zambrano. Ojalá si este es de Guayaquil, este caballero, ¿no? Don David. Nombre bíblico. Atención. ¿Está en la línea? Está en la línea. Oiga, doctor, pero... Esto te demuestra... Sí. ¿Yo? Tú. Ya. Sí. Hay una llamada. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. La oigo bien distante. ¿De dónde me llama? Lejos se oye. ¿Aló? Hola. Buenas tardes. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Sí. Nos felicita porque es nuestro deber. Para nosotros los médicos como para la población y para la comunidad. Excelente, excelente tema que ustedes están tratando. Muy amable. Les agradezco mucho que Dios los bendiga y que sigan con este programa que es muy instructivo para nosotros los médicos, para actualizar conocimientos y también para la comunidad. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Muy amable. Muy gentil. Un médico nos está llamando. Parece que es un colega médico, ¿no? Magnífico. Vamos a ver si después lo invitamos a este colega médico para hablar de un tema. Hay otra llamada telefónica que va a entrar. Doctor, ¿cuándo es...? Quédese con los audífonos. Bueno, ¿llegará el momento en que hay que operar un esófago ahí en la parte final ante la sospecha de que está avanzando a un cáncer? Sí, pero si hay una... Atención. Si hay alguna duda con respecto... Hay dos vías por las que siempre se opera un paciente. El paciente viene y le pide a usted, ¿sabe qué? Ya no aguanto esto, opéreme. Ya. Eso es muy frecuente y es cultural. Porque si el mismo paciente fuera americano, por ejemplo, europeo, va donde el médico y el médico le dice, no, a ver, usted no cumple el score de Demister, que es un... La manera de escala. Es una escala, una escala manométrica para definir. Usted no cumple, usted tiene que hacerse el tratamiento clínico. Sí. Ah, pero usted tiene esto que... Sí, usted si se opera, va y opere. Aquí no, aquí el paciente, la mayoría de las veces, dice, ¿sabe qué? Opéreme. Opéreme. Doctor, ya tenemos la llamada en línea. Claro. Creo que está llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De dónde me llama? Lo oigo lejísimo. Esto sí está lejos. ¿De dónde me...? De Guayaquil. De Guayaquil. Ya. Su pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Mi nombre es la señora María Esther Montenegro. Justamente lo que están compartiendo, yo lo estoy pasando. Quisiera presentarles mi dolencia. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, por muchos años yo sufría de estos reflujos. Era como que la comida se me regresaba en la noche. Todo lo que ha compartido el doctor. Ya. Pero me mandaron bajar de peso y en realidad bajé como 12 kilos y cambié mi alimentación. Hoy en día no los tengo, pero me di cuenta que cuando como mucho chancho, o los coherentes, esos ricos del cucharón, no hay que preocuparse por los dolores y el reflujo que tengo. Ya. Muy bien. A ver, permanezca en línea. Doctor, ¿qué le parece a Tai? ¿Le gusta comer? Es que es rico también ese chanchillo. Sí, es lo que expliqué, ¿no? El estómago, aquí es el culpable. Cuando uno come... Hácelo un poquito para que lo vea. Exceso de grasa, el estómago no evacúa dentro del tiempo fisiológico esa comida. Por eso es que usted siente eso. Y entonces, la retención, entre comillas, de esa comida última que usted ha tenido, en lugar de estar en el intestino corriendo a las tres horas, eso se detiene y lógicamente se revierte con la molestia del reflujo. Y yo la felicito porque esforzarse y bajar de peso es lo más importante que tiene el reflujo. Claro. Bueno, ha sido gordita, dice que ha bajado de peso bastante, ¿no? Sí. Y comiendo las grasas, ha bajado de peso, pues sigue comiendo esa chanchito con grasita que es rico también, doctor. Sí, es delicioso. Sí, también le gusta, doctor, la grasita. Con boloncito. Con boloncito, doctor. Muy bien. Lo que tiene que hacer es bajar la cantidad de grasa y darle gusto al paladar. Oiga, doña María Esther Montenegro, ¿le gustaría que el doctor la vea con los documentos que tenga de antecedentes? ¿Sí o no? ¿Sigue en línea? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo le agradecería. Ya. Y les felicito porque nosotros como hispanos y como ecuatorianos comemos muchas veces de más. Ya, sí. Y ahí nos vienen los problemas, ¿no? Claro. Ya. Y realmente el consejo que nos están dando va a servir de mucho para tantas personas. Yo los felicito, doctor. Muchas gracias. Muy amables. Llévenos todos los exámenes, señora. Todos los exámenes que tenga. Y ustedes bienvenidas. Ya. Anote el número que vamos a dar. Gracias por su llamada. A ver, ahora atienda ahí. Ahí va el número. Muy gentil por sus felicitaciones. Gracias. Vamos a... Denle el número, por favor, para don David Zambrano. El teléfono, doctor, para separar la Z. 098-10... 98... 125... 125... 6022. 6022. 6022. Ya anotó también nuestra secretaria, ¿no? Atención. Lo voy a repetir para las dos personas ganadoras, para que el doctor Jorge Carvajal Andrade, en la clínica del Policentro... San Borondón. La clínica que viene de San Borondón, vaya a la hora que le van a dar la cita. Don David Zambrano, lleve todos los exámenes, don David, y doña María Esther Montenegro, ¿no? Para que le dé una cita en una fecha y día, hora, apropiada para el doctor y para usted también. Gracias por estas llamadas, estos amigos, don David Zambrano y doña María Esther Montenegro. Creo que es tiempo de ir a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para el cierre del programa. Adelante. Y entramos al último segmento de este importante programa orientador a la comunidad ecuatoriana con este tema del reflujo que es tremendamente importante. Hay una llamada por WhatsApp, doctor, antes de los mensajes finales. Quiero que lo escuche. Con todo gusto. Vamos a ver. Póngame ese mensaje, por favor. Tengo una hijatra que tiene problemas con reflujo intestinal y en los hospitales públicos no me la pueden ayudar. Así que yo quisiera, por favor, que me dieran una consulta con el doctor de que están pasando en el programa. Claro, está bien. Perfecto. Con todo. Doctor, usted tiene que comer también, doctor. No importa. No importa. A ver, me da el nombre de la niña. ¿Cómo se llama la señorita? Georgina Manzano. Bueno, atención para el amigo, papá de doña Georgina Manzano. El teléfono para que se pare la cita a la clínica Kennedy del San Borondón. Digo, del policía. De San Borondón. Al número, anótelo. Cero nueve ocho doce cincuenta y seis cero veintiuno. No, veintidós. Cero veintidós, perdón. Sesenta veintidós. Sesenta veintidós. Se termina, sí. Ok. Con todo gusto. Cero nueve ochenta y uno veinticinco sesenta veintidós. Ok. Doctor, nos queda pocos minutos, pero no creo que se vaya. Doctor, ¿cuándo realmente este esófago puede ser tremendamente conflictivo? Tal vez porque va a aparecer un cáncer por estos problemas. ¿Cuándo es quirúrgico? A ver, primero que el desarrollo de epitelio de Barrett es una alarma, ¿verdad? Es considerada, de acuerdo a la OMS, es considerada enfermedad de alerta, ¿verdad? De probable cáncer. No es que seguro le va a dar cáncer. Es terrible eso. Entonces, ahí es quirúrgico si es que no responde y no se limpia, por lo menos en dos ciclos de tratamiento. Porque el tratamiento tiene dos componentes. Uno, hábitos. Inclinar la cama. Bajar de peso. No comer hasta muy tarde en la noche, ¿verdad? Y el otro es medicamentoso. Se llaman bloqueadores de la bomba de protones, que es ese nombre tan... Lo venden incluso sin receta en los Estados Unidos para que usted tenga una idea de lo fácil que es conseguir ese medicamento, ¿verdad? Hay de distintos tipos, pero todos hacen lo mismo. Bajar los hidrógenos que producen el ácido dentro del estómago. Correcto. El ideal es mantener el estómago entre 4 y 7 de pH, siendo 7 y pico el pH normal de la sangre, de todo el cuerpo, etc. Si al hacer ciclos de tratamiento, los resultados no son satisfactorios, ¿verdad? Si además de eso se ayuda con sustancias que se llaman prokinéticas y no responde al tratamiento. Y si realmente el reflujo es rebelde, es importante que se someta a una válvula antirreflujo por vía laparoscópica, que es que por lo menos en nuestro medio podemos realizar. Interesante. Recomendación final, doctor. ¿Qué recomienda? ¿Horario? ¿Dormir en qué forma? Después de almorzar, a lo mejor acostarse a dormir. ¿Qué recomienda? Primero, primero que bajar de peso. Bajar de peso, sí. 10% del peso mejora tremendamente el reflujo. Ya. Incluso eso le hace bien a los que son prediabéticos. Segundo, ni siquiera sentarse inmediatamente después de comer. Uno debe dar, aunque sea caminar alrededor de la mesa mirando la novela, como yo digo. Ya interesante, ¿verdad? No abusar de las frituras y las comidas grasas. Y las sustancias prohibidas que irritan más el estómago, como son café, té, chocolate. Pensando, por ejemplo, que no se deba suspender, pero acordarse que el té tiene incluso más cafeína que el café. Entonces, hay que saber seleccionar la bebida que individualmente, es decir, cada persona responde a cada tipo de alimentos. El alcohol y el tabaco, fuera. Fuera. Doctor, lo vamos a cortar ahí, pero es valiosísima. Sí. Nos queda el tema de vías biliares, de vesícula. Uy, usted es un experto. Cuando usted quiera, doctor. Mi querido amigo ha sido. Le agradezco mucho. Tremendamente importante. Sí, doctor. Su palabra final. Muchísimas gracias. Felicito, porque este tipo de programas deberían ser incluidos como parte del protocolo del Ministerio de Salud. Correcto. ¿Verdad? Para que incluso en los hospitales de la red pública sea más considerado y consciente este tipo de patologías. Muchísimas gracias, Lucho. Siempre a las órdenes. Realmente fue excepcional la presencia del doctor Jorge Carvajal Andrade, que tiene su consulta privada en el Hospital Clínica Kennedy de San Borondón. Gracias por su comparecencia al programa y a ustedes, mis amigos, también. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Gracias. Gracias. Gracias.